Hola a todos chicos, soy TheHead3660 y os traigo un nuevo vídeo y bueno pues hoy estamos aquí en 2 Total War, en una batalla multijugador en la que estamos jugando con Galacia contra un suscriptor. Bueno, la verdad es que estamos aquí, bueno hemos jugado otra partida antes que le he ganado y tal y bueno vamos a jugar otra, va a cambiar el ejército y bueno llevamos 4 escaramuzadores que la verdad es que me parecen bastante útiles. Entonces llevamos 6 de legionarios Galatas que están bastante bien y llevamos 1 de libertos de leva para que se coman las hostias y 1 de nobles Galatas. Caballería obviamente no llegamos pero cualquier caballería va a tener bastante jodido el destruir a nuestra caballería de proyectiles. Ya sabéis que mi especialidad es esta caballería de proyectiles que normalmente no suelo fallar con ella y bueno de momento vamos a ver que tal sale. Ahora me estoy grabando las batallas en live porque no tengo mucho tiempo para comentar entonces casi que prefiero grabarme 20 vídeos seguidos sin tener que luego comentar las partidas. Entonces bueno, me gustaría también ver un poco cómo va la cosa. Espero que disfrutéis esta batalla y espero que lleguemos a unos 50-70 likes que me molaría mucho. Y bueno, como sabéis Nemetocena, la verdad es que Nemetocena es el mapa perfecto, o sea, es que no hay otro mapa mejor. O sea, es un mapa en el que se pueden esconder unidades, es un mapa en el que por otra parte no da ventaja a ninguno de los otros jugadores. Es un mapa realmente hecho para torneos, o sea, es un mapa perfecto para torneos. De hecho, prácticamente yo los torneos que organizo, que ahora de momento no organizo, me estaban pidiendo suscriptores alguno, porque el último les moló. La verdad es que me, bueno, me refiero, me pidieron y tal, hicimos un torneo que lo tenéis por ahí, que además lo han visto unas 700 personas. Y da la casualidad de que este torneo, pues, moló mucho y bueno, lo hicimos en Nemetocena además. Así que a ver qué tal sale. Vamos a ver si le puedo esto aquí y ya está. Vale, a ver qué se ha cogido. Está un poquito más igualado. Tiene peltastas reales, peltastas reales, pijeros de leva, peltastas reales y peltastas reales. Tenemos caballería de escaramuzadores, perfecto. Además tenemos superioridad en caballería, así que vamos a ir a por ellos. Vamos a ir dos para dos, o sea, dos contra una. Tenemos el doble de caballería. Y bueno, pues, los legionarios galatas la verdad es que tienen muy buena pinta. O sea, me parecen unidades bastante buenas y los piqueros esos de leva no creo que aguanten mucho. Tiene muy buenas unidades, eh. O sea, que hay que andarse con ojo. Vamos a ver si... Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver si podemos matarle a alguna. Ah, parece que le hemos matado a una. Sí, ese que se ha quedado rezagado. Vale. Vamos, no sé si destrozarle los peltastas o qué hacer. O ir a por los piqueros de leva. A ver qué tiene este tío. Tiene peltastas. Hostia, peltastas. Hostia, letúl. Estamos destrozando. Esta unidad de los piqueros de leva. Bueno, da igual. Si con esto que hemos hecho ya me da igual. Con esto que le hemos matado... Le hemos dejado con 87. Me parece normal. Más que hemos perdido muy pocas... Muy pocas unidades. Vale. En cuanto enchufemos bien a estos... Entonces... Hostia, tú. Más que sí, eh. Joder, anda que no. En cuanto les enchufemos bien, estos van a caer que no veas. De hecho, mirad, si... Mis caballerías no son buenas, eh. O sea, ya os digo que no son para nada buenas. Yo no sé si estas unidades... Son caballerías ligeras. Y la mía es... Es mucho, mucho más rápida. Eso tenerlo claro. Vale, me ha tocado una unidad que estaba un poquillo mal. Vale. Bueno, parece ser que... Es que yo creo que sí que puedo ganar, eh. Esta batalla. O sea, la tengo fácil si destruyo esta caballería y me giro contra los otros. Además que tienen unidades... ¿Están mejoradas estas unidades? No jodas, tío. Bueno, da igual. Le vamos a matar una de la caballería, perdiendo una, que además ha hecho bastantes bajas. Sobre todo a estos de leva. Aquí encima cunde el pánico. Y estos se la van a llevar dobla. Sí, estos... Estos están muertos. Vale, pues hemos liberado esta de caballería. Ahora vamos a ir a por estos. Vale. Pues venga, me he quedado sin esto. Vale. Parece estupendo. Vale. Esta de caballería fuera. Vale, lo mismo te digo. 61. Vale. Perfecto. Pues nada, no ha bajado las picas. No se nos ha enterado de nada. Este chaval. Y... La está cagando que no veas. No, 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 no. Vale. A ver, un segundito. Vale. Ahora lo que necesito es esto. Y esto. Vale. Vale. Esta unidad que está sin munición. Lo que me molaría un montón sería el... El poder... Vale. Que se queden aquí. Tampoco me interesa... Vale. Estas unidades ya están... Están perdidas. O sea, perdidísimas. Vale. Esta de caballería aquí. Vale. Y esta de caballería debería de ir a perseguir a estos. Estas unidades parece ser que van bien. Así que lo que voy a hacer va a ser... Mirad, esto es que encima son lanceros que tienen... Que tienen... ¿Cómo se llama esto? Que tienen pilums. Está bastante interesante. Y nada, vamos a intentar atacar a estos peltastas. Peltastas. A ver. Aquí igual... Están intentando llegar estos. Vamos a darle a... Aquí... Y a... Hijo de puta. ¿Y esto qué pasa? ¡Hijo de puta! Vale, bien. Vale, perfecto. Estas por inercia ya van a perder. Vale. Esta... Bueno, lo que voy a hacer va a ser atacar directamente ya con esto. Estas las voy a atacar aquí. Además que tiene los pilums, así que van a causar bastantes destrozos. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Además que le estamos haciendo bastantes bajas, eh. Luego, ¿qué más? Esto... El general se está ocupando esta pobre unidad que además ha sufrido un montón de bajas. O sea, no ha matado a ninguna. No ha matado a ninguno, macho. Y luego, pues con la poca caballería que me queda. Que por cierto, he hecho 69, 51 bajas. Que para lo que han costado que han sido 300 monedas, si no recuerdo mal. No está nada mal. Vamos a traer estas unidades para acá. Y mientras tanto, pues nuestra caballería espero que destruya estos. Joder, la verdad es que estos libertos de leva han hecho una buena partida también. Muy buena. Y vamos a ver qué tal sale. Si le matamos al general es bastante probable que ya hayamos ganado la partida. O sea... Ya está. No hay más. Nos han ganado por este flanco, o al menos eso parece. Excepto estos que no sé cómo van. Ahora lo que van a intentar va a ser... A ver si me vencen a estos. Y bueno, pues vamos a mandar a los libertos contra las unidades estas. Y bueno, los guerreros estos. Vale. Bueno, vamos a ver si ponemos estos. Aquí lo mismo, la madre que me parió. Vale, lo mismo te digo. Vamos a ver si con estos podemos hacer algo. Bien. Vale, pues nada. Vamos a ver si estos aquí... Y bueno, pues nada, realmente es esto. Ya casi esto está perdido. O sea, aquí no hay nada que hacer. O sea, no pueden hacer nada. Y bueno, pues realmente qué más. Los peltastas, por favor. La caballería ha hecho un gran trabajo, realmente. Pero un trabajo enorme. Vamos a ver si se pueden ir estos a tomar puñetas. ¿Qué nos queda? Sí, esto está ganado. Le quedan unos peltastas reales que están perdiendo. Y el general, el general. Voy a poner esta unidad. ¿Y qué más? Bueno, batallas cortas, pero intensas. Bastante intensas. Este chaval además ya la había ganado antes. Bueno, parece majete, la verdad. Vale, esta unidad ya va a perder. Y ahora, pues cuanto eso ya le hago la... Hago esto. Y ya se supone que... Que ya hemos ganado. Sí, o sea, no hace falta que me digas que la fortuna se ha puesto de nuestro lado. Este ejército de Galacia me gusta mucho. De hecho, creo que lo utilizaré para algunos otros vídeos. Y bueno, pues qué más. A ver, un segundito que me están aquí hablando. Perfecto, vale. Ya además que cuando las unidades se ven acorraladísimas ya... Pues digamos que... Se ponen como nerviosos y además se les cae la moral. Y aquí no hay nada que hacer. Vale. Estos están perdidos ya, eh. O sea, de hecho ya lo han oído todo. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos muy bien con todo lo del canal, la verdad. O sea, realmente bien con todo. Y bueno, pues está bastante bien eso porque... Hay que echarle ganas a esto. Que si no... Además que tengo muchos vídeos para cuando vengan los exámenes. Y bueno chicos, pues espero que os haya gustado la batalla. Vamos a ver. Tenía 200 soldados más que él. Pero es que también es verdad que sus unidades eran la hostia en comparación con las mías. Espero que os haya gustado y... Adiós.